La policía de Antioquia capturó a cinco presuntos integrantes de una banda delincuencial en Salgar, que sería responsable de extorsiones y homicidios selectivos en la disputa de territorio. Según las investigaciones, alias Flaco, sería uno de los coordinadores de este grupo criminal. Entre los capturados está alias Álvaro, quien sería el sicario de esta banda criminal. Se han incautado dos armas de fuego, 48 cartuchos de diferentes calibres, tres equipos móviles, 100 dosis de estupefacientes. De acuerdo con la policía, este grupo delincuencial estaría extorsionando para expandir sus rentas ilegales. Estos delincuentes se han capturado por el delito de tráfico, porte de estupefacientes, fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones. Se han puesto a disposición de la autoridad competente. A los detenidos se les dictó medida de aseguramiento intramural.